Está viva Marcela, porque la voy a visitar. Como ustedes saben, el misterio de la madre de Luis Miguel es algo que aún sigue vigente. E incluso con la serie que salió hace poco en Netflix, tampoco queda muy claro. Yo diría que al contrario. Salieron muchas más dudas y preguntas al respecto. Queda claro que la prensa tampoco se quedó conforme porque no ha dudado en buscar más pistas, llegando a toparse con una prima de Luis Miguel, Lorena de la Torre. Prima hermana de mi papá, o sea que yo con Luis Miguel somos primos segundos. Pero ya que hablo de Marcela Basteri, la pregunta era obvia. ¿La conoció? ¿Sabe algo de ella? Está viva Marcela, porque la voy a visitar periódicamente a un nosocomio. Según Lorena, la madre del cantante se encuentra en Buenos Aires, aunque también reveló que hasta el momento no se han practicado una prueba de ADN, sino que solo siente que es la verdadera Marcela por relatos que le ha contado. Hoy no tenemos duda alguna que es Marcela. Por otro lado, también comentó que en Buenos Aires la susodicha no se llama Marcela, sino está bajo el nombre de Honorina Montes, así como lo escuchan, la misma mujer que fue descubierta en el 2020 por la prensa. Cabe mencionar que el caso fue tomado por la Corte Suprema de Argentina, mismo que desestimó el vínculo un año después. Yo estoy segura, porque yo hoy no necesito un ADN. Lorena afirma que los cuentos y anécdotas que esta mujer le ha dicho sobre su familia es imposible que sean conocidos por cualquier extraño, además que el parecido es innegable. Pero lo que aún no entiende es cómo es posible que Luis Miguel y sus hermanos no hayan viajado para comprobar estas dudas. Ninguno tampoco se ha acercado al hospital como para corroborar si es su mamá o no. Asimismo fue clara en asegurar que el cantante nunca pudo llorar el cuerpo de su madre, porque nunca encontraron ninguna pista sobre ella. No hubo una tumba ni señales que pudiesen cooperar para saber de su paradero. Solo la versión del padre de Luis Miguel, quien dio por hecho su muerte. O sea que hay un montón de cuestiones que no cierran de ningún lado. Finalmente envió un mensaje duro y directo en reclamo al comportamiento que ha tenido el sol de México. Tampoco cierra hoy por hoy que no venga al hospital a ver a su mamá. Pero bueno, en otros temas te cuento cómo Geraldine Bazán reacciona al retiro de Gabriel Soto por salud. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo.